Si usted es de la gente que cuando despierta se mira al espejo y dice Uy que guapo que amanecí, uy que linda que estoy Si usted es de la gente que brilla con luz propia De la gente que lleva la música por dentro De la gente que tiene la actitud correcta De la gente que va por el barrio y se le quedan mirando Entonces déjeme decirle que usted es parte de la banda De la banda El Patrón Para la gente que no le tiene miedo a nada Para la gente que va para adelante Para la gente que tiene las ideas bien puestas en la cabeza Bienvenido Bienvenida a la banda A la banda del patrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!